¿Qué diferencia hay entre imágenes destinadas a imprimir o hacer imágenes no destinadas a la impresión? ¿Es que acaso estas segundas no se pueden imprimir? Vamos por partes. Aunque todas las imágenes se pueden imprimir, para ello nos basta con abrir GIMP, desplegar archivo y elegir imprimir. Ahora parece desactivada porque no tenemos ninguna imagen en pantalla. No es lo mismo hacer imágenes que sabemos van a ir destinadas a una página web y ser vistas en la pantalla de un ordenador que imágenes que vamos a utilizar para imprimir, por ejemplo, para una revista, para una carátula de un CD, para un cartel, etc. ¿Motivo? Pues que la pantalla del ordenador permite poner 72 puntos por pulgada, mientras que una impresora de uso doméstico nos va a permitir poner 150 puntos por pulgada y una impresora profesional todavía una mayor cantidad de puntos por pulgada. Podemos decir que una imagen, para que tenga calidad fotográfica, debe de tener al menos 300 puntos por pulgada. ¿Y esto cómo se traduce? Bien, vamos a ver algunas cifras. Si una pulgada son 2,54 centímetros y queremos una imagen de 15 centímetros de anchura para imprimir, esa imagen debería de tener 1771 píxeles para tener calidad fotográfica. ¿Y de dónde sale esta cifra? Pues es fácil. Primero debemos de dividir el número de centímetros de anchura de la imagen partido pulgadas y esto lo vamos a multiplicar por 300 para saber el número de píxeles que tiene que tener la imagen de anchura. Así nos salen los 1771 píxeles que debería tener nuestra imagen de 15 centímetros de anchura para que tenga calidad fotográfica. Y estas cifras, ¿dónde las especificamos? Voy a minimizar el procesador de textos, volvemos al programa GIM y en el menú archivo, cuando creamos una nueva imagen, especificamos en el cuadro de diálogo crear una imagen nueva esta cifra. En principio tenemos 72 puntos por pulgada que es la cifra idónea para imágenes destinadas a una página web. Si pinchamos en opciones avanzadas, podemos cambiar la resolución al tamaño que nosotros queramos. En este caso vamos a subirla a 300 puntos por pulgada. Ahora vamos a elegir la anchura. La anchura en milímetros o en centímetros. En centímetros tendríamos que especificar como anchura 15 centímetros. Luego hacemos clic en el botón aceptar.